Sí, ¿te acordás que en algún momento en Caja Rodante hablamos de William Shakespeare? Hablamos. Este dramaturgo inglés que se especificó en tragedias de género teatral, o sea, teatro, género teatral, tragedias, pero también hizo muchas comedias muy divertidas. Pero bueno, entre sus tragedias más inolvidables, tenemos a Romeo y Julieta, tenemos a Macbeth, tenemos a Hamlet, y de esta última te quiero hablar y me quiero detener. Esta tragedia de reyes en Dinamarca, donde todo el ambiente es oscuro y lúgubre, bueno... ¿Lúgubre? Sí, lúgubre. Hay una compañía teatral que agarró esta obra trágica de Hamlet, le puso un poquito del tango que estuvimos hablando ayer. ¿En serio? Sí, y para toda la familia armó un espectáculo increíble que en vez de suceder en un castillo en Dinamarca, sucede en un conventillo de barrancas, de barracas de... 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 barrancas, no, de barracas, de la boca. Esto hay de hacer. ¿Bailar o no bailar tango? ¿Bailar o no bailar? Esa es la cuestión. Así que por favor, vamos a compartir esta nota hermosa y esta adaptación de Hamlet. A ver. Y yo te cuento que estoy acá, en pleno barrio del Abasto, barrio tanguero, barrio de Raval, porque estoy por ver una obra que sucede en un conventillo en los años 1935-1936, que se trata de una adaptación que nada más y nada menos de Hamlet de Shakespeare. Una cosa bastante, bastante particular que yo me muero de ganas de ver. Así que en un rato los veo. Chau. Acabo de encontrar al director de esta adaptación de Hamlet, Pablo Di Felici. ¿Cuál sería el concepto hilo conductor de esta adaptación? No voy a contar demasiado, pero un poco el hilo conductor. Sí, sí, claro. Se le aparece el padre, el fantasma del padre de Hamlet, y le trae con él un manual que escribió un tal Jacques Piares, que es un ángel que en el cielo le dio un manual de venganza, y lo venimos a usar acá para que yo pueda resolver este tema. El tema es que no saben las cosas tal cual dice el manual. Van saliendo de otra manera, y quien conoce la historia puede disfrutar mucho más de esta segunda lectura, de las cosas que le pasan a Hamlet. A todos nosotros en Caja Rodante nos gusta mucho inmiscuirnos, escabullirnos en el detrás de escena. ¿Vos nos darías permiso para eso? Sí, yo sí, pero hay siete personajes más que van a tener que luchar contra ellos, porque son bravos, están con este tema de la venganza, están complicados. Pero no hay problema, probemos. Muy bien, acá estamos con uno de los actores hermosos de esta obra. Me decías, ¿estás cansado? En realidad es un cansancio lindo, ¿no? Es como, bueno, uno hace lo que le gusta. Pero, digamos, el cansancio tiene que ver a veces con la concentración, con esto, poder mantener la respiración, la entrega. Mirá, estas son las partes del vestuario que usaron y se cambiaron muchas veces en la obra, y al final se deja todo tirado, después se ordena. Estamos presenciando esta transformación inversa de lo que sería el principio, que es el pasaje del personaje al actor. Entonces, por ejemplo, acá el fantasma se está transformando en Daniel nuevamente, Ofelia en Mónica, Hamlet en Pablito, y acá nuestro amigo Polonio, laertes y Horacio en Nico. Nico, tres personajes. Sí, ando corriendo todas las operas, chico. Aparezco en escena y atrás sigo corriendo. ¿No parás un minuto? No, la verdad que no, está bueno. Como desafío está muy peor. Y es muy divertido verte tan diferente en todos los personajes, que de hecho en uno no adiviné que eras vos. Está muy bueno eso. Gracias. No, no, por favor. Ahora quiero que me muestres un elemento que sea característico de cada personaje. Bueno, carácter. Polonio es un abuelo, digamos un viejito italiano, que tiene la particularidad de tener los pelos así y de tener estos bigotes. Ah, ok. Y habla allí en italiano, habla, Polonio. No quiero que derroches ni un solo segundo más de la tuya vida hablando con ese niño. Después está Horacio, que es el amigo de Hamlet, que tiene como un Elvis Presley, así, que es uruguayo, él toma mate todo el día. Hamlet, necesito hablar con vos. Yo no tengo nada que ver con esa picarita, ¿eh? No, que tengo que contarte algo que sucedió anoche. Y después está Laertes, que es un ex-tanguero, que fue a hacer una gira por Centroamérica y se vino a la conga, le encanta la conga, le encanta a todos los latinos. Dejó de cantar tango. Así que sería algo así. Y habla como así, chico, como que no sé por qué se le pegó todo el acento centroamericano. Hay gente que le pasa eso, de verdad. Y siente que todo el día está dentro de una telenovela venezolana. Es como un actor dentro de un actor. Sí, sí, una cosa así, muy rara. La verdad que nos encantó muchísimo esta adaptación de Hamlet, impecable, muy graciosa, muy dinámica, divertida, con una música divina y unas voces. Nosotros los dejamos que terminen tranquilos y también nos vamos afuera a ver qué pasa en la luz del día o de la noche, ya no sé, he perdido la noción del tiempo. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. ¿Cómo te llamás? Sol. Sol. ¿Te gustó la obra? Sí. ¿Y qué parte es la que más te gustó? Al final, cuando bailaron todos. ¿Cuando bailaron todos? ¿Te gustó la música? Sí. Dame un besito. Ahí está, muy bien. ¿Te gustó la obra? Sí, está muy buena. ¿Qué parte es la que más te gustó? Cuando bailaron Hamlet y Ofelia. Cuando Hamlet y Ofelia bailaron. ¿Es la primera vez que la veías? Sí, la primera vez. Muy bien. ¿Y vas a volver? Sí, sí puedo, sí. No. 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 ¡Gracias!